Es increíble como a diario salen a la luz videos como este, en donde elementos de alguna corporación usurpan funciones, pretendiendo asustar a los automovilistas para lograr sacarle la llamada mordida. Esto por unos cuantos pesos hacen, o mejor dicho, demeritan la institución. No se pudo corroborar el número de placa de la patrulla ni el número económico, ya que al llegar al sitio de los hechos, miembros del Grupo Ciudadano RCP, los elementos de inmediato huyeron del sitio. Ante la prisa por irse para no ser grabados o no ser evidenciados, los oficiales se llevaron la identificación de uno de los tripulantes del automóvil, o sea su INE. Ya la ciudadanía está abriendo los ojos, informándose en cuanto a las leyes, tanto como sus obligaciones y claro también sus derechos, por los que actos como estos, esperemos que pronto sean un mínimo en el futuro. No nos oponemos a que hagan su trabajo, sino que lo haga la autoridad competente y encargada de ello. Como podrán ver en el video más adelante, los elementos iban a acompañar a los ciudadanos hasta un cajero automático para poder sacar más dinero para dárselos. Vaya desfachatez. El miembro del RCP brinda unos leves consejos de cómo actuar en situaciones similares para así evitar posibles malas experiencias. Al final no se supo si la identificación que se llevaron los uniformados la regresaron, pero yo quisiera creer que sí. Y sin más mi gente, pasemos al video. Buenas noches, oficial. Buenas noches, oficial. Oficial, buenas noches. Así corren los oficiales. Así corren. No, no tienen por qué pedirles ni documentos, ni seguro, nada. Ellos no son de tránsito. Sí, lo sabemos, pero pues ahora sí que les sorprendieron. ¿Ya viste cómo corrieron? Sí. ¿Dónde sacaron dinero? Sí. No, de hecho íbamos para el cajero. A ver, espérame, espérame, eso nos interesa. O sea, aquí iban al cajero a sacar dinero para darles. Sí. Para que vean cómo... Es lo que le comento al oficial, digo, yo vivo hasta Cuernavaca. Digo, entiendo que... Esta es del Estado de México, pero pues yo vivo allá. Entonces, pues digo, si viviera aquí, pues que se vaya al corralón, no hay tanto problema y mañana lo saco. Pero pues ahorita para... No, pues hay mucho problema que lleven su carro al corralón. Imagínate cómo se va a llegar a tu traza. Sí, no, pues no. ¿Cuántos te van a llegar? No, pues es que dicen que lo de la multa son como mil doscientos. ¿Por qué te dejaron ir ahorita? No, porque me dijeron... Ahorita también estaban, yo creo. Ajá. Es que los vimos desde allá y nos tardamos mucho en la multa. Ajá. Y eso porque también nos tardamos en lo que decíamos, ¿no? Pues es que ¿cuánto traemos? Nos traemos como trescientos pesos. Para que se den cuenta cómo se manejan nuestras autoridades. Ya vieron ahorita, nos vieron llegar y huyeron. Iban a llevar al muchacho al cajero. Sí. Iban a llevar al muchacho al cajero para que sacara dinero y pues pagar su multa. Sí. Pero bueno, bueno, vean. No, se los agradezco mucho, ¿no? La verdad es que ahora sí que cuando te agarran desprevenido... Pues amigos, te invitamos a que nos sigas en las redes sociales. Somos Resistencia Civil Pacífica. Somos un colectivo que apoya al pueblo. Ah, muchas gracias. Cuanten con ellos. Pues estamos en contacto. Con cuidado. Buenas noches. Bueno, gracias. Esas patrullas no son de tránsito. Mándelos a la fregada. Grávenlos y luego, luego se van. Sí. Sí, exacto. Si no es de tránsito, ellos no te pueden pedir. No te pueden pedir ni tu licencia, ni tu tarjeta de circulación. Ni mucho menos el seguro. Ni mucho menos el seguro. Les voy a dar un consejo. Se llevaron su INE. A ver, aquí está nuestro amigo el Bubu. Se llevaron su INE, Cardán. ¿Se la llevaron? Sí. No, pues, hace las placas del... Aquí la... Deba de aparecer aquí en el video. Vamos a hablarle al mando. Le decimos que nos traiga la licencia. Si no, lo vamos a acusar de robo. Ahí traemos un número de placa. Ajá. Les voy a recomendar algo. Se llevaron la licencia. Se llevan tarjeta, licencia o cualquier documento. Cuando los pare algún oficial, tránsito, quien sea, número uno, sus ventanas hasta aquí. Sube tu ventana para que vean. Este va a ser un reporte ilustrativo. Aquí, cierra tu seguro porque, mira, bailaste. Y yo también bailé con el celular. Con los policías. Porque ellos lo que hacen es abrirte. Aquí si tú te pendejas, mira, te van a meter la mano. Tienes que... Que no meta la mano el policía. No debes de pedir documentos. No te deben de... No, así. Y el trato así que te diga, abre tu ventana y que te voy a revisar el carro y eso. Nada de eso. Desde aquí lo vas a tratar igual de allá. No muestren documentos. ¿Por qué motivo los están parando? Ya se llevaron sus documentos. ¿Ya se los llevaron? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Este video que hacía para el... para el director de... Al director de aquella, el que al día gustaba Madero, tenemos un acuerdo, tenemos un trato donde dijimos que en todo momento se les iba a dar un trato respetuoso y amable a las personas. A las personas. Hay que hablarle asuntos internos. A la cama, ¿cómo tenemos los asuntos internos? Me lo mandó hasta el décimo año. Entonces, este... Pues lo único que pedimos es el respeto a la ciudadanía. Ya no podemos seguir tolerando más. Ya no podemos seguir tolerando más situaciones así. Ustedes también pónganse a todos los usuarios, a todas las personas que no pongan redes sociales. Cierren sus ventanas, pongan sus seguros, hablen con la ventana lo más cerrado que puedan que se escuche. Y díganle, ¿por qué motivo los están parando? Oye, ¿no son quién para estar pidiendo documentos? No se opongan, si quieren revisar que el coche es robado, dejen que revisen el número de serie que viene aquí en su vidrio. Pero eso de que se estén prestando para estar pidiendo documentos, eso no. Porque es que hay reporte de robo de coches, revisen el vehículo, revisen la placa. Si tiene reporte de robo la persona, pongan a la disposición. Pero no se estén prestando para estar pidiendo documentos y llevarse los documentos. Por favor, con todo respeto, señores oficiales que ya nos están viendo en este momento. Les pedimos, por favor, que traigan la licencia o que traigan el documento de la señorita, por favor. Estamos enfrente del Instituto Politécnico Nacional. En esta escuela es la licenciada Adolfo López Mateos. Para que le digan a los oficiales que se llevaron los documentos de la señorita que los tengan a traer. Aquí nos vamos a quedar hasta que llegue. Voy a cortar tantito la transmisión para checar el video del número de la patrulla. Si te gusta el contenido que ves en el canal, suscríbete y no olvides activar la campanita. ¡Suscríbete y no olvides activar la campanita!